Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema muy álgido, muy importante para 2025 y son las tendencias a nivel de ciberseguridad. Para eso nos acompaña la persona de Kaspersky, él se va a presentar y nos va a contar qué hacen la compañía. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Chavarro y soy el director de Residentes para América de Kaspersky del equipo global de respuesta emergente. Bueno, hace poco hablábamos así rápidamente de qué esperar y me dijo que el malware y el ransomware van a ser protagonistas. Pero ahora con un enfoque diferente nos puede contar en detalles. Claro que sí. Hablamos de malware, trollanos bancarios. Este malware que busca robarse tu información, principalmente de acceso a servicios de banca en línea. La tendencia, por supuesto, se enfocaba en los laptops, en los PCs, pero ahora se mueve muchísimo a los dispositivos móviles porque los usuarios tienden a creer que el dispositivo móvil no requiere, de protección y los atacantes saben de esta falencia y se van a mover hacia allá. Bueno, y acá quiero preguntarle algo. ¿Cómo estamos? Porque generalmente todo esto va a Android, pero creo que los usuarios de iOS tampoco pueden sentarse en los laureles, ¿o sí? Claro que sí. El pensar que tenemos un sistema operativo extremadamente protegido, inviolable, es realmente un error. Existe mucho malware enfocado en diferentes sistemas operativos. Recientemente escuchamos que Huawei está ofreciendo un nuevo sistema operativo. Entonces, es una oportunidad para los atacantes. Masificar sistemas operativos, masificar los dispositivos. ¿Harmony OS va a estar en la mira? Claro que sí, Harmony. ¿Por qué? Porque son fabricantes que de seguro van a adoptar este nuevo sistema operativo, quitando las restricciones que le puedan tener los proveedores norteamericanos. Entonces, claramente es una oportunidad de masificación, de uso masificado. Y los atacantes saben eso. ¿Por qué? Porque allí va a haber aplicaciones de acceso a bancas en línea, de acceso a criptodivisas, de manejo de datos personales. Y ese es el objetivo principal de ellos. Entonces, los móviles. Los móviles como principal característica, con un detalle muy importante, y es que Brasil, nuestro vecino, es uno de los principales desarrolladores de ese tipo de malware. Y exportadores, ¿no? Y exportadores. Y nosotros aquí lo estamos recibiendo con los brazos abiertos. Entonces, nosotros, me refiero a los atacantes aquí. Sí, lastimosamente. Nosotros lo estamos sufriendo, los atacantes. Nosotros lo estamos sufriendo, los atacantes lo están integrando dentro de sus estrategias de robo de información. Entonces, más modulares, más oportunidades, mejores funcionalidades, automatización. Hay un módulo que se llama ATS, que es automatización de transacciones, hechas directamente por el malware. ¿Qué sucede? O sea, estamos hablando de malware como servicio. Sí, malware como servicio. Y adicionalmente, con estos módulos, lo que buscan es que el mismo malware se encargue de hacer las transacciones fraudulentas. En lugar de que el atacante reciba al usuario la contraseña, lo reuse en un proceso que le demanda un tiempo, el malware se va a encargar de hacer esto. O sea, esto es a gran escala. Así es. Precisamente para que el atacante no tenga que hacer mucho, automatiza y el malware lo hace solo. Exactamente. Le dice al malware, yo quiero que después de que comprometa las credenciales de este usuario, me mandes el dinero a estas cuentas en diferentes condiciones. Bueno, y los usuarios, ¿qué deben hacer? Porque esto suena a una película de terror. Es un esquema de protección estratégica, pero que nos debe involucrar a todos. Yo como usuario de dispositivos móviles, debo ser consciente de que necesito una protección. Sí, Android, iOS o Harmony. Pero ¿ya hay protección para iOS? Más allá de la del sistema operativo, porque es que anteriormente usted buscaba antivirus y no aparecía nada. Ahora ya los hay. Hay, pero desafortunadamente por el sistema restrictivo cerrado de iOS, no permite proteger la totalidad del sistema. Entonces, hay zonas ocultas para el software de protección que no son visualizadas correctamente y hay riesgos que son importantes. Android, por supuesto, es más abierto. Permite a las aplicaciones de protección llegar a todas las zonas y garantizar un poco más la protección. Entonces, es un tema de saber seleccionar, pero sobre todo ser conscientes que necesito una aplicación que me proteja y debo ser consciente de que debo garantizar una higiene digital. No puedo estar abriendo cualquier cosa, cualquier mensaje que me llegue. No puedo estar... De acuerdo, no puedo ir como turista en vacaciones dándole clic a todo. Así es, así es. También depende de mí. Y por supuesto, las casas desarrolladoras, Google, Apple, también están poniendo de su lado, están tratando de buscar estrategias para evitar que este malware llegue a sus tiendas, que se logre instalar en los dispositivos. Pero siempre va a haber una oportunidad para el atacante o la van a estar buscando. Listo. Y usted me decía que el ransomware no se queda atrás. También tiene cambios muy críticos. Claro que sí. Recientemente publicamos una investigación que hicimos de un malware, un ransomware desconocido completamente, que nos atacó aquí en Colombia. Atacó una organización exclusivamente en Colombia y no la hemos visto en otra zona. Estamos monitoreándolo a ver dónde más aparece. Pero venía con una intención de decidir qué carpeta cifrar. Un manejo muy distinto al ransomware tradicional. O sea, era específico, ha hecho la medida. Estaba muy bien desarrollado. Cuando hablamos de nuevo ransomware, generalmente nos encontramos con que cometen errores y podemos descifrarlo. Este no. Este de base viene muy bien desarrollado. Depende de las llaves del atacante para descifrar. Entonces, estamos viendo que se están especializando en esa construcción y desafortunadamente la integración de diferentes actores como aquellos que se dedican a romper la seguridad de las instituciones para después venderle el acceso a el que se encarga de entrar y cifrar para después integrarse con otro que se encarga de monetizar y de dispersar los fondos, hacer blanco de dinero. Me decía que inclusive a veces cambiaba la información, ¿no? Sí. Esa es una tendencia que vemos para el próximo año y es que anteriormente el ransomware se enfocaba en afectar dos elementos fundamentales. La disponibilidad de la información porque me la cifraban y yo ya no la podía ver ni usar. Y la confidenciabilidad. ¿Por qué? Porque se llevaban información y me la publicaban en un post diciendo, mira, te ataqué, aquí está toda la información. Te hacen ver vulnerable y adicionalmente dicen, si no me entregas el dinero que te estoy pidiendo, es publicó la totalidad. Exacto. Así es. Y lo que vemos para el próximo año es que se van también a enfocar en la integridad de la información. Es decir, así se pueda descifrar, la van a empezar a cambiar en las bases de datos. Y esto es crítico pensando especialmente en que la protección de la información es una responsabilidad de las organizaciones que tiene sanciones por las entidades encargadas de regular. Entonces van a impactar aún más a las compañías y ya va a ser más probable que decidan hacer pagos para garantizar que esas modificaciones que se produjeron sean informadas de alguna forma por el atacante y ellos puedan corregirlas y restaurar la información a sus condiciones originales. O sea, si le estoy entendiendo bien, vamos a ver AI contra AI. También hablamos de AI, por supuesto. En AI este año se utilizó bastante para crear esquemas de phishing. Yo le decía al AI, créame una plantilla de una comunicación haciéndose pasar por XY Banco o por XY Organización enviando este archivo adjunto y la AI se encargaba de hacer todo, incluso de enviar los mensajes. La propuesta para el próximo año y lo que estamos viendo es que va a haber más AI integrada en la protección, en los esquemas de protección. Es AI contra AI tratando de detectar qué es real, qué es falso y levantando banderas, que eso es lo que más hace la inteligencia artificial. Mira, esto es posiblemente falso y puede llevarte a un cierto error. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso. Nuevamente, no me va a dar la respuesta, me va a dar una alerta y seremos nosotros o los analistas quienes vamos a validar. Ya van tres tendencias. ¿Qué otra cosa esperamos como para completar el top 10? Hay una tendencia muy interesante también en el ransomware, si me permites, y es atacar el ransomware con computación cuantica. Tenía una ventana de oportunidad y estos atacantes fuertes, los grupos grandes, se han dado cuenta de esa ventana de oportunidad y están empezando a desarrollar ransomware con garantías de protección contra computación cuantica, que es una cosa realmente que desborda la imaginación, pero ya están pensando en eso. Entonces, las garantías para ellos como atacantes de monetizar y de conseguir que su información no sea descifrada por esquemas avanzados de computación significa que le van a dar la oportunidad a muchos más grupos y que esto se va a empezar a purular aún más, aún cuando hoy sabemos que el ransomware es una tendencia que está disparada. Ok, perfecto. ¿Y qué otra cosa podemos esperar? Ataques a los servicios de banca en línea en múltiples condiciones, no solamente llevarse el usuario y la contraseña, sino atacar al origen, al centro, al banco y llevarse los datos, varias contraseñas, datos personales que realmente... O sea, ya no es no disponibilizar los servicios, sino efectivamente llevárselo tarde. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto, que estén bien. Gracias.